Este es el enorme pepino cultivado en Camagüey por un agricultor cubano. Una nueva victoria para Díaz Canel. ¿Qué haremos con un pepino tan grande? ¿Qué proteínas tiene el pepino? La empresa comunista constantemente está en el tema. Ahora cultivamos el pepino más grande, la maraña más grande, la yuca, después el récord Guiné de no sé dónde. Y uno dice, bueno, ¿y qué tú vas a hacer con este pepino gigante? ¿Qué tú logras con eso? Lo que hacen ellos siempre es desviar la atención y hacer noticias de las cosas más absurdas, porque está bien, vamos a aplaudir a este campesino que cosechó el pepino más gigante. ¿Y qué hacemos con él? Dulcito. De hecho, no me gusta el pepino, así que... Y un dulce, pues mucho menos me lo como.